Seguimos informando y hablamos ahora acerca de todo el debate que se ha abierto en torno a las vías que estaría explorando el movimiento socialismo para habilitar al presidente Evo Morales a una nueva repostulación en el año 2019. Y es que en una entrevista realizada por una cadena internacional al presidente Evo Morales se le consultó justamente respecto a esta pretensión. El mandatario ha dicho que aguarda que se garanticen las vías para poder habilitarlo a la reelección y ha dicho que desde que llegó al poder su vida ya no es de él sino del pueblo. De esta manera respondía justamente a las interrogantes que se plantean en torno a este tema. Evo, ¿candidato en el 2019 a la presidencia? Solo quiero decirles que el último congreso del movimiento socialismo, instrumento político por la soberanía de los... ¿Su parte Evo? ¿Al más? Es del pueblo, no es de mí. Bueno, a usted pertenece. Sí, pero también los movimientos sociales. De todos los sectores sociales en diciembre del año pasado decidieron cuatro vías para una rehabilitación. Bueno, esperamos ese cuatro caminos para una rehabilitación legal, constitucional, puede garantizarse. Eso estará en manos de los pueblos, los movimientos sociales en especial en Mauricio. Si se da, ¿usted aceptaría? A mí me dijeron que ya la vida de Evo no es del Evo, del pueblo. Yo aprendí eso desde el sindicato, desde las federaciones, por lo tanto, lo que diga al pueblo.